Saludos cordiales desde el Ecuador. En primer lugar, a la asesora Carla Marlene Ortega y al compañero estudiante Juan Carlos Roldán, quien hará la retroalimentación de mi proyecto. El trabajo recepcional de titulación está bajo la modalidad de informe de prácticas profesionales. Este trabajo tiene por título la sistematización de los 14 años de vigencia del proyecto de incorporación de contenidos artísticos culturales en el pensum de estudios de las carreras existentes en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo del Ecuador como aporte al proceso de educación integral. Como justificativo y a la vez resumen del proyecto, debo decir de manera personal que yo soy actor y director de teatro en el Ecuador. Empecé también a realizar estudios de gestión cultural en la década de los 90 a través de cursos, seminarios y desempeño mi función profesional durante 23 años en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, que es una universidad pública que está ubicada en la ciudad de Riobamba, región Sierra Centro del Ecuador. Y en el año 2000 fui el autor y proponente de un programa que agrupó cuatro proyectos, de entre ellos el proyecto de incorporación de contenidos culturales en el pensum de estudios de las universidades y muy específicamente de la ESPOCHO. Es decir, ya son 14 años de vigencia del proyecto y que académicamente se crea la materia denominada expresión artística y cultural. Esta es una materia complementaria, pero obligatoria, y las y los estudiantes aprueban en un solo semestre seleccionando una disciplina artística de su preferencia. En este sentido, hay mucho que hablar de los 14 años transcurridos, pero sobre todo hay que entender que se constituyó este proyecto en una política cultural institucional y que en la actualidad tiene la oportunidad de constituirse también en una política cultural de Estado a nivel nacional. ¿Cómo y por qué? A partir de la nueva Constitución de la República del Ecuador, año 2008, han cambiado todas las leyes, entre ellas también la Ley de Educación Superior. En este sentido, todos los instrumentos legales en la actualidad nos favorecen para dar un salto o un segundo paso más adelante y no ser solamente la Politécnica de Chimborazo la que tenga este tipo de proyectos, sino que pueda ser también el resto de universidades del país las que puedan estudiar a través de la interculturalidad o desde la interculturalidad e introducir contenidos culturales dentro de su pensum de estudios. En este sentido, mi objetivo general planteado en el proyecto es evaluar la incidencia en las y los jóvenes estudiantes politécnicos sobre la incorporación de contenidos culturales en el pensum de estudios durante los 14 años de intervención a través de la materia de expresión artística bajo la coordinación de la unidad de formación y gestión intercultural de la dirección de vinculación en la SPOSH, que es la dependencia donde yo trabajo durante 23 años. Como objetivos específicos los he planteado cuatro que luego incluso se van a determinar como los cuatro capítulos que tendrá este proyecto recepcional. El primero dice sistematizar el conocimiento científico sobre la didáctica de los lenguajes artísticos. El segundo identificar los elementos estructurales de la didáctica de los lenguajes artísticos, teatro, danza, música, artes plásticas, artes escénicas en general, que están incorporados para nosotros como disciplinas en los sílabos de la materia de expresión artística. El tercer objetivo determinar los alcances y límites de los lenguajes artísticos dentro del proceso de educación integral y de la formación de la formación de públicos. Y el cuarto, el plantear el rediseño curricular del área cultural y la ampliación de los contenidos del actual sílabos de la materia de expresión artística en amparo a las nuevas leyes, al nuevo reglamento de régimen académico. En este sentido, mi propuesta de índice y tomando como referencia el documento oficial de la UEDG, llamado Características Generales de los Trabajos Recepcionales de Titulación de la Licenciatura en Gestión Cultural, que ya se establece un posible índice, sin embargo, y más bien aquí realizo la pregunta a ustedes dos, yo creo que nosotros en común acuerdo con las y los tutores y asesores podremos plantear un índice más acorde a las necesidades del tema del trabajo recepcional. Espero que así sea. De todas maneras, el índice obligatoriamente tendrá una introducción. ¿Qué estará dentro de la introducción? Estará construida desde un recorrido histórico que empezará en la década de los noventa cuando empieza mi participación directa en los organismos del Estado y más específicamente en la Comisión de Cultura del Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador, es decir, del ente rector de todas las universidades y escuelas politécnicas del país de esa época. Si bien los nombres de este organismo rector ha ido cambiando, antes sus siglas eran el CONUEB, es decir, el Consejo de Universidades y Escuelas Politécnicas, después pasó a ser el CONESUB, es decir, el Consejo de Educación Superior. Hoy, con una Secretaría de Estado, que es la CENESID, la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, también vuelve a existir el SES, en siglas un poco más reducidas, pero sigue siendo el Consejo de Educación Superior. ¿Cómo ha sido mi participación en este organismo rector? Desde la década de los noventa, en las universidades, nosotros fuimos creadores de una asociación nacional de teatro universitario y politécnico del Ecuador, la ANTUPE, en sus siglas, y he sido yo varias veces presidente de este organismo nacional y, por ende, he tenido una participación directa en esta Comisión de Cultura de este organismo rector. En este sentido, en finales de la década de los noventa, fuimos partícipes directos de la construcción de el Plan Nacional de Desarrollo Cultural Universitario. Este plan nacional, o para haber generado este Plan Nacional de Desarrollo Cultural Universitario, que se publicó en el año de mil novecientos noventa y siete, sucedió un diagnóstico nacional, y dentro del diagnóstico nacional hubo un pronunciamiento que decía más o menos así, ya no es posible que sigan saliendo de las universidades ecuatorianas, excelentes técnicos, excelentes científicos, pero desgraciadamente carentes de una conciencia social y humanística. Creo que este diagnóstico al que llegamos, o este resultado del diagnóstico, fue para mí y para todos esta fuente de inspiración para haber planteado libre y voluntariamente en mi universidad, en la SPOCH, en la Politécnica de Chimborazo, donde yo trabajo, haber planteado este proyecto de incorporación de contenidos culturales. Gracias a la coyuntura también del rectorado de ese entonces, la amistad un poco más directa con el rector, este proyecto, o estos cuatro proyectos, que estaban agrupados en un programa, fueron aprobados legal y legítimamente, mediante resolución del máximo organismo en ese entonces de la Politécnica, el Consejo Politécnico en la SPOCH. Entonces, como primer capítulo y tomando como referencia las características generales de, 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 planteados en el documento de, de, de los trabajos de, de, recepcionales, ¿sí? Eh, tomo el elemento de la context, conceptualización y contextualización del problema, necesidad u oportunidad atendida, pero a través de una investigación más bibliográfica, yo quiero llegar o centrarme en el conocimiento científico sobre la didáctica de los lenguajes artísticos y llegaré a hacer una relación del arte y la cultura dentro del proceso de educación integral. Como segundo capítulo y también tomando como referencia nuevamente los, la fundamentación de la estrategia metodológica que nos sugieren, ¿sí? Pero, eh, como nosotros realizaremos, eh, o diseñaremos, eh, los elementos estructurales, nosotros tenemos creado ya durante catorce años, eh, nuestra materia de expresión artística y nosotros ya realizamos, ya diseñamos los elementos estructurales de la didáctica de los lenguajes artísticos. Seguramente es una propuesta nuestra, individual, que lo utilizamos nosotros, pero queremos plantearlo para que conozcan todas las universidades, para que ojalá en este rediseño puedan tomar también nuestras experiencias. Como tercer capítulo y en que nos sugieren, hagamos la exposición del proceso de intervención, nosotros queremos, a través de una investigación diagnóstica, saber sobre los alcances y límites de los lenguajes artísticos dentro del proceso de educación integral y de la formación de públicos. Aquí sí queremos saber hasta dónde hemos llegado, qué, qué, qué posibilidades hemos tenido, qué capacidad hemos tenido durante estos catorce años. Desde luego, sin ser demasiado explícitos por la amplitud de esta información, pues en la formación de públicos nosotros tenemos grandes logros, grandes informaciones que dar que la materia de expresión artística sí ha dado frutos en esta formación de públicos. Y como cuarto y último capítulo, en donde nos sugieren, hagamos la interpretación de los resultados y propuesta de mejora, por supuesto que nosotros vamos a plantear el rediseño curricular del área cultural y la ampliación de contenidos en el sílabos de la actual materia de expresión artística y de las nuevas materias que deben incorporarse. Para esto existen todas las condiciones políticas del Estado para hacerlo. nos ampara la nueva Constitución del 2008, nos ampara la nueva Ley de Educación Superior, nos ampara también el nuevo reglamento de régimen académico publicado recién a nivel nacional en el año 2013 y acogido favorablemente en la Politécnica el año 2014. Entonces, estos serán los capítulos, los cuatro capítulos que estaré abordando en este proyecto de titulación. ¿Con qué información cuento en este momento? Por supuesto que la parte histórica, que es más una parte vivencial y más personal, pues es una información que la tengo guardada en la memoria, pero también existen suficientes documentos para justificar todo el contenido de lo que yo pueda expresar. Y también todos los reportes académicos de la materia durante los 14 años está guardado, está sistematizado en el propio sistema académico que tiene la SPOS. Se llama OASIS. Este sistema informático guarda el histórico de todas las carreras, de todas las especialidades, de todas las materias, en el que está incluido, por supuesto, también nuestra materia. ¿Qué me falta o qué nos hace falta? La parte del diagnóstico. Debo seguramente y con toda seguridad, debo hacer varias encuestas que estarán dirigidas principalmente al sector estudiantil y haré a través de entrevistas a mis compañeros, instructores, docentes, instructores de arte, docentes de esta materia, que también hemos transcurrido estos 14 años y con ellos haremos este diagnóstico para saber hasta dónde hemos llegado con este proyecto, cuáles son también nuestras debilidades, porque sí lo hay. Sí, como institución pública, también está inmerso la burocracia, desgraciadamente, pero también tenemos logros que informar y esa será toda nuestra información. Por último, cuando nos piden especificar cuál es mi plan durante el presente semestre, yo debo decirles a ustedes, a todas y a todos, que mi plan es demasiadamente ambicioso porque tengo previsto, ya lo he planteado y tal vez tengo la necesidad de concluir con todo el trabajo hasta el mes de mayo y muy posiblemente, que así lo sea, estaré en la defensa, ojalá, en el mes de junio o máximo, o a más tardar, en el mes de julio. Esta es toda la información que seguramente estaba previsto. Espero de ustedes todos sus comentarios y la retroalimentación. De antemano, muchísimas gracias y les reitero a ustedes mi saludo desde el Ecuador.